Bueno chicos, estamos de vuelta en un nuevo vídeo y en un nuevo partido de la Unión Deportiva Almería. Para despedir el año, qué mejor que enfrentarse a un equipo en ascenso directo, como es el español. La verdad tengo muchas ganas de que empiece el partido y acaban de poner la alineación los 11 jugadores de la Unión Deportiva Almería. La formación es la siguiente, es como siempre jugamos, 1-4-2-3-1 y en portería han puesto a Macariche. Yo tenía duda ahí si iba a poner a Fernando o a Macariche que ya estaba recuperado de la lesión, pero bueno, Macariche. Las defensas los de siempre, Akiemes, Maras, Cuenca y Ballyu, esa defensa es indiscutible. En el centro del campo tenemos a los más defensivos, Samui Morlanes, que se entienden a la perfección. Y más, los medios centros ofensivos, José Gómez ha optado por la banda izquierda, Lazo, Carballo en medio y Corpa en la banda derecha. Y arriba el Killer Shadik. Yo lo veo un buen 11 para enfrentarnos a un gran español que seguro que ellos van a ir a por los 3 puntos para alejarse de nosotros. Y nosotros tenemos que conseguirlo para meternos en este parón de Navidad en ascensos directos. Así que todavía falta un ratillo antes de que empiece el partido y a ver si los 3 puntos se vienen a casita. Bueno chicos, finaliza la primera parte entre el Español y la Almería y nos vamos al descanso con un resultado negativo. Tras un error de Macariche en la salida y Raúl de Atomar desde el centro del campo han marcado un auténtico golazo. Bueno, la primera mitad no ha habido muchas ocasiones claras. En los últimos 15 minutos hemos intentado buscar el gol. En la última jugada, Umar Shadik ha hecho un buen tiro y le ha dado el palo. Pero el Español recupera fácil el balón y ha tenido ahí también unas cuantas jugadas. Un gol anulado al Español también, pero era claro, fuera de juego. Así que nos vamos con un mal sabor de boca al descanso por el resultado, pero que no se diga que el Almería no lo esté intentando. Esperemos que en la segunda parte José Gómez haga algún cambio, sobre todo en el medio centro, porque en el partido no está convenciendo mucho. Y que podamos darle la vuelta al resultado, aunque yo lo veo difícil. Pero bueno, el Almería nunca se rinde. Ahora dentro de poco empezará la segunda parte y luego os cuento cómo ha ido. Bueno chicos, acabo de finalizar el partido y el resultado final es de un 2-1 a favor del equipo local, para el Español. Ha sido un partido totalmente injusto para la Unión Deportiva Almería, ya que para mí la ocasión más clara la ha tenido Almería. Eso sí, no la ha sabido aprovechar. Y en un contragolpe de una ocasión muy clara para Umar Shadik, le ha llegado un penalti favorable para el Español, que Raúl de Tomás no perdona. Macariche no ha sido el partido de hoy suyo porque el penalti era totalmente parable, porque se la ha tirado no muy ajustada del lado derecho. Para mí el Almería ha hecho un buen partido, mejor que el Español. Ha tenido más ocasiones en Almería y el Español con las ocasiones que ha hecho ha conseguido el penalti favorable. Eso sí, el Almería ha marcado también de penalti, una mano clara, que al árbitro no le ha hecho falta ni de revisarlo en el VAR. Y bueno, en el parón de Navidades nos vamos con un mal sabor de boca. Y bueno, habrá que trabajar mucho en el medio centro, porque hoy el partido ha sido bueno del Almería, tanto posesión como ataque. Pero lo he visto flojillo defendiendo y tal, y bueno, eso se trabaja en los entrenamientos. Así que ahora toca el descanso de Navidad y a ver si en la vuelta en el 2021 sale el Almería con más fuerza que esta primera vuelta. Vamos a terminar el vídeo por aquí. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, suscribiros, darle a la campanita para no perderos ninguno de los siguientes vídeos. Y como digo yo, Almería, siempre líder. Gracias.